El gobierno que viene lo puede encabezar el Partido Nacional, pero el gobierno que viene no es del Partido Nacional. El gobierno que viene va a estar conformado por muchos partidos. Es un gobierno multicolor. Ni partido único como fue estos 15 años, ni dos partidos como fueron cuando gobernaron los partidos fundacionales. Eso es parte de la historia, eso es parte del pasado. Ahora, porque la matemática electoral así lo indica, y además porque le conviene al próximo gobierno representar la mayor cantidad de gente, va a ser un acuerdo entre muchos partidos. Yo no sé si al Partido Nacional le va a tocar encabezar, ojalá que sí. Lo que sí sé, que yo voy a estar de socio de la futura coalición multicolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!